Yo soy Iñaki Gaitán, soy estudiante de filosofía. Fui a Perú, a Cusco, a la Universidad Andina del Cusco. Fui a realizar algunas materias de la carrera de psicología. Estuve por el periodo de cinco meses. Realmente fue una experiencia hermosa, enriquecedora, desde que me llevo un montón de amigos, un montón de lugares hermosos que logré conocer. Y realmente, una experiencia genial, la verdad. En un primer momento, lo académico, digamos. Yo estoy ya terminando el último tramo de la licenciatura. Entonces aproveché para hacer las materias selectivas que me quedaban. Así que lo orienté todo a mi trabajo de tesis, que en ese sentido me aportó mucho el aspecto psicológico a mi trabajo. Y a nivel ya sí personal, realmente fue un choque. Fue una cuestión de, no solo porque estaba a 3.500 metros de altura, sino también por la cuestión de conocer otra cultura, de conocer otras formas de relacionarse realmente. que al principio un poco chocan, un poco como que necesitas tu tiempo para ir adaptándote a todos esos cambios. Si lo están considerando, si tienen ese deseo de viajar, de conocer, que lo aprovechen. Realmente es una experiencia que vale muchísimo la pena. Lo que obtienes por ese decir me animo, quiero hacerlo, realmente es lo recompensa con creces, digamos. No es un sacrificio, sino que realmente es algo del que obtienes un montón.